Y ya está, y venían todos a mí en línea recta Partida espeluznante La ha grabado, a subirla, sacando el camuflaje de oro Nada Vamos con el enlace Madre mía Son muy noobies Encima no campean, que esos son los mejores Empiezan a disparar y no me matan Trata de no quedar, como me mate me he cambiado a la fallout Manos a la obra, hay que interferir sus sistemas No entiendo No entiendo el hiper salto Barret, a veces salta mucho, a veces salta poco A veces hace distancia muy larga, a veces muy corta, no lo entiendo Pues, no sé, debe ser por la distancia antes de chocar No lo entiendo No lo entiendo, tío, y me matan muchísimo por eso Porque no cabezuero bien la distancia, pero porque no es fija No lo entiendo Me lo voy a quitar En cuanto me saque el... Quedan dos, maldita sea, los hechos de la partida Yo voy 15-0 Ahí estás Un poquito de Thor Me voy a tirar un poquito de Thor Venga ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estás mejor? Vale Bueno, pues tumbate Y te zoomes ¿Eh? ¿Hay qué? Regresando a la órbita Hay que recargar las células solares Vale, vale, muy bien Madre mía, qué pedazo de abusos, por favor No tengo nada, Ana Desde allí no te oigo Por mucho que esté con los auriculares estos Bueno, vale, perfecto UAV de respuesta UAV de respuesta sobre la zona Era de nuque esta partida Era de nuque Era de nuque Era de nuque Cago en la puta No lo sabía Los veo, pasó al ataque No, asistencia, ¿no? Hijo de putas Los veo ¡Fuego! 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 Verificados Los veo ¡Peligro iminente! ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Pero! ¡Fuego! Otra partea de nuke. Es increíble las chuchas que hay. Pero también en tu equipo, claro. Ese guarden bueno. ¡Ala, ese Thor bueno! Vámonos con el Thor. ¿Dónde te pones tú para el Thor? Yo no sé dónde ponerme. Aquí mismo. Barres, Barres. ¿Qué es lo que me has faltado? Espera, espera. ¿Qué? ¡Vámonos con el Thor! Un poco de mierda el Thor, ¿eh? Imparable. Vale. Thor en posición. Una guía más original del Thor. 58-0. Esa es. La Rosita. Voy. Voy.